hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal bienvenidos a sencillamente lina gracias de verdad por estar aquí un día más conmigo una rutina más hoy les cuento que el vídeo está bastante completo porque básicamente les voy a mostrar lo que hago entre las tardes noches de mi nueva rutina ya con las niñas en el colegio creo que a todas las mamás nos cambia la rutina cuando ya nuestros niños entran al colegio y yo no soy la excepción verdad entonces hoy les quiero mostrar lo que hago todas las tardes todas las noches y es prepararles el alimento en la cena la última comida del día y hoy voy a aprovechar que ya tengo la carne del día siguiente para prepararla y dejarla lista para el almuerzo de mañana ya que no voy a poder cocinarles el almuerzo al mediodía ni en la mañana porque voy a comprarles los útiles o las libretas a las niñas entonces como sé que no voy a venir temprano voy a hacer esto ahora en la noche aquí le estoy agregando a la carne este guiso que estuve utilizando al mediodía en un pollo guisado y créeme que esa carne cogió un sabor y un gusto delicioso voy a estar haciendo una carne desmechada y el corte que utilizo para esta preparación se llama espaldilla no sé cómo se llamará en tu país es una carne bastante dura pero que luego se hacen tiritas se le hace un guiso y queda delicioso esta es la cena de la noche de hoy hice unas arepitas con bastante queso que quedaron deli deliciosas bienvenidos a este nuevo vídeo y espero que les guste lo próximo que voy a estar haciendo recogiendo la ropa de las niñas que ya se encuentra seca para que ya la estén organizando en su closet y con los mismos ganchos voy a estar abriendo la de mi esposo con los mismos ganchos voy a estar abriendo la ropa de las niñas que ya se encuentran en la ropa de las niñas estándar y estando muy aprovechando la ropa de las niñas que se encuentran en el Estas son las mopas que utilizo para trapear Y las tenía aquí en remojo con agua, clorox y jabón azul Y las voy a estar sacando para que también pasen toda la noche secándose Y estén mañana secas y limpias ¡Suscríbete al canal! Mientras yo lavaba mis mopas, mi esposo ya me ayudó a sacar la basura Y lavo los platos Ya estuvo la carne que voy a estar desmechando Solo me falta como recoger este pedacito de acá Ya mis hijas también recogieron la ropa que les pertenecía a ellas Ya las luces están apagadas porque ya están dormidas Pero yo sigo aquí trabajando Limpiando todo este poquito de desorden que queda La verdad es que ellas hicieron bastante Y mi esposo también me ayudó Porque como todos, todos creo que concordamos En que la limpieza del hogar no es solo para las amas de casa Sino para todos los que vivimos en ella, ¿verdad? Entonces ahora voy a terminar como que de arreglar acá Porque ya la cocina está como un poquito más despejada Voy a estar aquí abriendo esto para que la carne se me vaya enfriando Vamos a ver cómo quedó esta carne Bueno, así quedó la carne Ahora la voy a estar sacando para que se me enfríe un poquito La voy a estar sacando para que se enfríe Y poder estar desmechándola Para avanzar bastante el almuerzo de mañana Porque mañana voy a estar comprándole los útiles a las niñas Así que voy a colocarla aquí en esta tablita Porque digo en esta, ¿cómo se llama? Ay, blancha Ay, miren, salió bien poquita Ojalá me rinda Con verduritas Vamos a ver si me rinde Este caldo vale oro No boten estos caldos así Porque esto tiene un sabor increíble Bueno, voy a terminar acá De arreglar la ropita De que está acá en la sala Barro la sala Y termino aquí con la cocina Y me acuesto a dormir Bueno, si de pronto se te pasa por la cabeza Este pensamiento de que por qué siempre mi casa está desordenada Que por qué de pronto no está como una tacita de té todo el tiempo Y es válido Y es válido, es válido que de pronto pienses eso Todos somos libres de pensar cualquier cosa Lo que pasa es que a veces Como no conocemos el contexto de muchas cosas Erramos al pensar O acertamos, ¿verdad? Les quiero compartir un pensamiento O algo que me pasa a mí No estoy hablando de que sea en general Y es que yo no solamente soy ama de casa Yo soy también mujer Soy emprendedora Tengo muchísimas ocupaciones Mi vida no gira en torno a hacer oficio todo el día Yo hago muchísimas otras cosas Aparte de que tengo dos canales en YouTube Los cuales estoy totalmente activa en eso También tengo otras ocupaciones Otras redes sociales que también alimento Como mi TikTok e Instagram Aparte de eso tengo otros emprendimientos Como son la ropa También vendo otras cosas Y también junto con mi esposo Hago otras cosas Y también sirvo en mi comunidad cristiana En fin, yo tengo muchísimas actividades No me la paso todo el día Haciendo oficios en la casa No les voy a decir que es así Mi familia también tiene sus ocupaciones Pero cuando es de todos Colocarnos la camiseta Arreglamos y hacemos nuestras partes Y ya está ¡Gracias! ¡Gracias! Siento que en las noches tengo más energía, tengo como la mente más tranquila para dedicarme a los oficios diarios, más que todo, porque lo que ya es de limpiezas profundas y eso sí, obvio de día, porque ya de noche uno se siente como muy cansado para eso, pero lo que son rutinas así me gusta hacerlas de noche, abrir ropa, echar la ropa en la lavadora, arreglar la cocina. ¡Gracias! Ya se pueden dar cuenta, ya creo que es lo último que voy a hacer hoy y es preparar la carne para el almuerzo del día siguiente. Creo que no les dije al principio y esta carne la estuve adobando con el sazonador que yo uso normalmente, que es el sazonador de El Rey, la marca El Rey. Me gusta muchísimo, no suelo utilizar estos sazonadores como Maggi o Ricostilla, me gusta solamente este y también aprovecho para agregarle pimienta de olor. Está súper sucia esta estufa, pero ahora mismo no la voy a limpiar a profundidad, ya es tarde, no quiero demorarme mucho tiempo aquí, así que posiblemente mañana le dé su buena limpieza. Simplemente voy a estar quitando los excesos o los restos, mejor dicho, de comida. Para que no vaya a dormir a cero, en sí no la voy a estar limpiando muy bien. De hecho, no sé por qué está tan sucia. No sé por qué se me ensució tanto, creo que estuve fritando algo, no me acuerdo la verdad. No sé por qué está tan sucia, no sé si lo pueden ver ahí, pero sí está muy sucia. Muy sucia, pero como les digo, no voy a limpiarla a profundidad. Son las 10 de la noche, y pues ya quiero irme a acostar, a levantarme ahorita a las 4. Empiezo acá. Está muy sucia, pero bueno. La mañana la limpiaré mejor. Voy a poner a cocinar enseguida la carne. Voy a estar agregando estos pimentones rojos que ya tengo en cuadritos. Pimentón rojo y verde. Y cebolla, que es lo único que tengo en el momento. Quería como esperar a mañana a comprar más verduras, pero la verdad es que no quiero que me coja el tiempo. Voy a estar confriendo mejor lo que ya tengo aquí, que es el pimentón verde y rojo en cuadritos. Y media cebolla roja es la única verdura que tengo en mi nevera. Y por acá ya está la carnecita, miren, desmechadita. Voy a estar esperando que se seque el caldero porque lo lavé. Y voy a estar colocando a sofrir las verduritas, la carne y ya dejo la carne lista. Y mañana solamente hago el arroz de fideo, que creo que es lo que voy a estar haciendo. Porque ya no tengo más verduras, no tengo pasta verde, no tengo pasta roja, en fin. Estoy como bastante desabastecida. Pero bueno, esta semana creo que voy a poder hacer las compras, que de verdad no he tenido tiempo. Y creo que voy a estar haciendo unos patacones, pero ya eso se hace ya cuando ya vaya a servir todo el almuerzo. Y ya está listo. 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 Gracias por ver el video.